Yo me inicié en infantiles de Lanús y bueno, pasé por todas las divisiones Lanús estaba en la C después ascendimos a la B y en el 85 tuve la suerte de que Racing estuviera interesado en ese momento el presidente era Juan de Estefano y fue uno de los que se acercó por pedido creo de Cejas porque el ayudante de campo de Cejas o los que miraban los partidos a Cejas seguía Lanús todos los sábados entonces bueno, se ve que ahí han detectado en mí algo en la taría otro y bueno, tuvimos la suerte de venir a Racing que para mí fue lo más grande y lo mejor que me pasó yo sabía que venía a una institución muy grande una camiseta muy pesada y que encima estaba en la B uno acostumbrado jugar en la B porque a mí, yo siempre jugué en el ascenso quizá dentro de la cancha no me pesó lo tanto que no le pesó a nadie el tema es que Racing en la B era un grande y todos le querían ganar y a veces se hace cuesta arriba eso entonces, no por los nervios o por la impaciencia sino porque el rival es el que pone el doble de esfuerzo el que se te mete todo atrás el que le dice le ganamos a Racing le empatamos y fue duro ese año nosotros ese año qué sé yo empatar con Almirante Bron perder con Argentino de Rosario era bravo y uno se ponía en la piel del hincha y claro cómo va a querer recordar eso el hincha y era difícil y por eso se nos hizo difícil cambiamos tres veces de técnico hasta que bueno a lo último el coco sencillo este equipo está para tirarle la pelota a los tres adelante Orte, Pavón y Valde Fernández los del medio eran unos un fenómeno Atadía, Ortiz Guardero Colombati y bueno y atrás teníamos que bueno no tanto jugar sino tratar de de sí levantar la cabeza y darle la pelota a los de adelante que eran unos monstruos de hecho el primer partido el último partido fue con Atlanta y el anterior que ganamos 4 a 0 fuimos muy contundentes con Orte, Pavón y Valde Fernández a partir de de que cuando empiezo a jugar en la primera división en Lanús uno tira por esos colores es como que se te va lo del hincha y se te hace piel lo que vestís en lo de Racing fue algo especial porque me la puse y a mí me quedó marcada y tal es así que bueno mis hijos mi hermano mi nieto ahora todos de Racing y lo llevo en el corazón y soy hincha RAS piel de gallina fui el primero que salí me dejaron ahí y la verdad que la verdad que muy bueno todo muy emocionante difícil de describir así con palabras que emoción uno entra a jugar un partido siempre con las ganas de ganar y con las ganas de hacer las cosas bien lo que nunca me imaginé que me iba a tocar a mí en ese momento en ese último partido hacer semejante gol al que no estoy acostumbrado porque yo no hacía goles fue un córner que correro muy inteligentemente me vio solo la sacó para afuera y bueno como vino la pelota le pegué fuerte y tuve la suerte de que entró no puedo decir que sí que patía el arco pero no que la quise poner ahí y la verdad que que bueno salí corriendo que hay una anécdota ¿no? en la cancha de River salí corriendo y era la gente de atrás la que estaba ahí me di vuelta y me fui para el lado donde estaba la gente de Racing y nada era algo emocionante con el ingrediente que después bueno yo terminé el partido con la mandíbula fracturada entonces eso no quitó de que yo pueda festejar en el entretiempo Basile me decía ni loco sale usted ni loco y yo tampoco ni loco voy a salir yo juego muerto juego así que eso es algo también maravilloso pero el fútbol tiene estas cosas al otro día yo ya no estaba en Racing estaba en Lanús y yo bajoneé un poco porque a los 25 años haberme escapado esa oportunidad de jugar en primera o de o de quizás demostrar de que por ahí yo estaba así para jugar fue algo triste pero es un tiempito que pasó porque después mi profesión era esta yo vivía de esto y tenía que mantener una familia entonces no había no había por qué y lo importante era saber de que yo estaba haciendo lo que más me gusta que es jugar al fútbol aparte de un trabajo entonces cabeza abajo le di para adelante quizás no tuve la suerte que tuve cuando vine acá y cuando tuve la suerte de hacer el gol bueno después no tuve tanta suerte y por ahí algo para reprochar en mí que por ahí bueno no era el mismo no fui el mismo como para poder progresar por ahí por ahí en el momento no le das tanta esa importancia con los años cuando uno se va del lugar o cuando deja de jugar y siente este reconocimiento te hace saber de que sí de que Vera fue algo importante pero bueno yo siempre digo que a mí me me tocó jugar en un equipo de hombres un equipo de muy buenos jugadores bueno nombrarlos no los quiero porque son todos todos los que integramos ese plantel fue espectacular y de hecho en el tiempo más lejano o en el futuro esos jugadores le dieron mucho a Racing como la Supercopa y gente que ha venido monstruos que también me hubiera gustado jugar con ellos el Pato Filió el Rubén Paz o el Arán jugar al lado de ellos por favor hubiera sido algo maravilloso ¿qué significa Racing en tu vida? amor pasión todo para mí para mi familia también lo más grande quiero cruzar con la barrera y que me dicen 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 que no rum Gracias.